Mi nombre es Emperatriz Wilson Trávada, soy de la delegación de La Habana. Vine a participar en la 59 edición de los Juegos Nacionales Escolares. Es atleta, gloria deportiva del país, recordista actualmente de la maratón. Bueno, el trabajo que me han puesto acá es juez árbitro principal. Hasta ahora todo ha fluido bastante bien, los resultados, la provincia va en primer lugar. Y bueno, mis compañeros están en todas las provincias del país. Y hasta ahora lo que nos quedaría es el relevo 4x4.